Hola a todos los vecinos y vecinas del partido de Maipú, aquí comienza un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, nuestro espacio con más noticias del partido de Maipú. A partir de un taller propuesto por Cultura y brindado por el profesor Francisco Correa, se ha incorporado la parte de percusión a la comparsa Golondrinas. El mismo se brinda miércoles y sábados de 17 a 19 con instrumentos donados y cedidos por el municipio. Los resultados finales se podrán observar en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Buenas tardes a todos, estamos acá en la sede del barrio Villa Manelli, estamos con un taller de percusión que otorga la Secretaría de Cultura de Maipú y básicamente lo aplicamos a lo que está haciendo la comparsa Golondrina, dirigida por Luis Jauriberri. Estamos ensayando los días miércoles a las 5 de la tarde, ensayamos dos horitas, con chicos de todas las edades, vienen desde 5 años hasta 15, 16. El objetivo del taller al principio del año fue armar instrumentos reciclados, desde panderetas hasta bombos, trabajar sobre ese tipo de cosas y ahora que están llegando los cursos, vamos a hacer una presentación con la comparsa Golondrina de todo lo que venimos trabajando. Serían las panderetas y los redoblantes y todo que nos otorga la Secretaría de Cultura para poder llevar a cabo esta murga que empezamos con 4 o 5 anotados y hoy en día tenemos entre 15 y 18 que van a participar. Así que bueno, tenemos un número bastante lindo. Los chicos pueden acercarse porque este taller es un taller que estuvo durante todo el año, a diferencia de los otros talleres de murga que se han hecho, este empezó funcionando en el mes de abril, todos los miércoles empezamos fabricando instrumentos, todo y hoy en día tienen los chicos su lugar para poder hacerlo. Estos talleres se anotan en el mes de marzo en la Secretaría de Cultura y ahí bueno, avisan el horario y día que vamos a seguir comenzando, pero sí, la idea es continuarlo durante todo el año, hacia los cursos ya llegamos bien preparaditos. Este año, por ser el primer año, los chicos están bastante incentivados y bueno, hay buenas preparaciones. En la clase estamos viendo más o menos 4 o 5 ritmos que son básicos, porque los chicos empiezan su primer año, entonces bueno, venimos trabajando con ritmos más básicos hasta un poco más complejos por ahí, como estábamos viendo recién, que el bombo por ejemplo hace una cosa, el redoblante hace otro ritmo y la caseta hace otro ritmo. Esto ha sido un logro bastante lindo para hacer que empezamos trabajando con chicos que trabajaban un solo ritmo. Así que bueno, contento por eso. Nos vamos a presentar en el Carnaval de la Amistad, los días sábado y domingo, vamos a estar pasando con Comparsa Golondrinas, pasamos primeros, y bueno, van a haber un trabajo de murga que lo vengo dando yo, y un trabajo de baile que lo viene dando el señor Luis Jauriberri, esto sería la Comparsa Golondrinas, y bueno, los esperamos a todos para que puedan disfrutar de nuestro humilde trabajo. Gracias por ver el video. Plan de hormigonado 2014, esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Incansables, entusiastas y cómplices de sus hijos en los distintos deportes que se ofrecen, la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deportes permite hacer más y mejores actividades e inculca a los chicos el interés por el deporte como un elemento indispensable en su desarrollo. La Comisión tiene 400 socios, de los cuales las cuotas son de 10 pesos por mes y este año implementamos, si tiene todas las cuotas pagas en el mes de diciembre, un sorteo para dos personas, para alguna provincia. La idea es recaudar plata para ayudar a los chicos para que puedan viajar. El tema es que la Comisión se hace cargo de media pensión para cualquier viaje, el resto está dado por la Municipalidad, que es la que paga los viajes, lo que es el traslado, y nosotros hacemos cargo de lo que es inscripciones y algún material que necesite algún profesor. Todo lo que esté interesado es directamente a la Comisión de Padres, me ven a mí, o llaman por teléfono directamente a Deporte. Sí, o cualquiera, se pueden comunicar con cualquiera de la Comisión. Tenemos un cobrador, así que pasa directamente por el domicilio, así que directamente es avisar nada más. Sí, sí, la idea puede ser cualquier persona por tal de colaborar. No es necesario que pertenezca a un deporte. Cualquiera, un abuelo, un tío o un hermano puede participar tranquilamente y ser socio. Todos los años se hace un encuentro comunitario, es en septiembre generalmente, todavía no está cerrado, pero la idea es siempre hacer algún evento de ese tipo. Completando lo que habían tanto hablado Miguel como Elvio, de todos los detalles que dio Miguel, estamos casi en 200.000 pesos, en lo cual invirtió la Comisión de Padres en todo lo que es implemento, en todo lo que fue inscripciones y en estadías o alojamientos en los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes, lo cual utilizamos este medio para que obviamente el vecino de Maipú sepa cómo se trabaja y de qué manera invertimos ese dinero en cada uno de los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes. También aprovechar y agradecer este medio para invitar a que los padres se puedan acercar a la Comisión de Padres, que puedan acompañar, que puedan ayudarnos a seguir con este sueño que empezó hace más de 20 años y poder seguir ayudando a esta Escuela Municipal que en este momento está dirigiendo Nahuel Laportilla. Y de esta forma siempre estar con ellos, acompañarlos y ver los logros, felicitarlos por los logros que han tenido cada uno de los alumnos que han salido de nuestra provincia y de nuestro país a representarnos. De una comunidad muy chiquita como es Maipú, con 10.000 habitantes, tenemos alumnos que se han destacado dentro de Sudamérica. Entonces nos parece propicio poder felicitar también tanto a los profesores como a los alumnos, invitarlos e invitar a alumnos para que sigan participando en esta Escuela Municipal, donde tienen muchas disciplinas, pueden elegir para poder hacer todas y la verdad que son de excelencia y queremos destacar también esto sobre los profesores. Agradecer y como decía nuevamente, invitarlos a que nos puedan acompañar. Y nosotros lo que por ahí realizamos durante el año era un evento, un encuentro comunitario, vendiendo rifas que normalmente nos ayudan los alumnos y el manejo de la cantina cuando hay algún evento acá en Maipú que es lo que nos da entrada y que es con lo que muchas veces nosotros agradecemos para que nos acompañen, más la cuota de socios que ahora tenemos desde el año pasado, como ya tenemos personería jurídica. Y de esta manera poder trabajar distinto y más organizado y que quede todo muy claro a la sociedad que también lo que pretendemos es ser una comisión organizada y que quede todo claro. ¡Suscríbete! 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 Seguimos charlando con Ernesto Mastado, presidente de la Comisión del Carnaval de la Amistad, que nos adelanta a algunos de los artistas que darán alegría y entusiasmo a la fiesta de todos los maicuenses. Vamos al informe. Como sí hemos estado hablando ya últimamente, yo creo que por ahí lo último que se armó fue Onda Vaga, que va a estar cerrando el día lunes. Y también vamos a traer una murga de acá de Ayacucho, que es una murga Sarité, que también es un gran aporte que nos está haciendo la Secretaría de Cultura Local y junto también con la Secretaría de Deportes, en el cual van a mandar sus combis para poderlo traer. Y yo te digo, por eso que siempre digo que somos un agradecido de toda la gente, porque yo digo que acá la fiesta la hacemos entre todos y realmente el municipio de Maipú este año nos ha dado una mano inmensa en la parte logística, en la parte del personal, porque yo digo por ahí municipio de Maipú, pero también a veces nos olvidamos de las personas. Y yo creo que las personas que están trabajando tanto en deporte, en cultura, como los empleados, yo también hago mucho hincapié en la parte de los empleados municipales, porque aquí hemos tenido que transportar vallas, gradas y realmente siempre con una buena onda y con una predisposición realmente muy importante que nosotros valoramos muchísimo. Así que esa murga va a venir por primera vez y yo creo que también va a dar un espectáculo muy lindo. son más o menos por ahí lo que nos estaba faltando, la murga y onda vaga que también va a estar cerrando los carnavales y estuvo hace muy poquito en Mar del Plata, nos dieron un show realmente muy pero muy importante y creemos que le va a dar un toque por ahí distinto a la fiesta, como siempre digo, a algunos les va a gustar, a otros no, pero yo creo que realmente es un número muy importante y artistas muy bueno para terminar o para cerrar la fiesta. Sin ensayo va a estar el viernes, bueno por ahí nos había quedado esa parte, sin ensayo va a estar el viernes, también no hace mucho que los contratamos, así que bueno, creemos que este año hemos hecho un esfuerzo bastante importante en los artistas a través de los viernes, sábado y domingo, son artistas todos contratados por la comisión de carnaval de la amistad, el lunes no porque vienen a través de Cultura Nación, las bailantas también y bueno, realmente hemos hecho un esfuerzo muy grande este año, esperemos, como siempre digo, que el tiempo nos acompañe porque la gente de nosotros sabemos que nos va a acompañar, anduvimos por Vidal, Ayacucho, Madariaga y Pirán en el día de ayer repartiendo los afiches que por ahí también hemos salido un poquito tarde, pero todo estaba basado a estas dos últimas contrataciones que no llegaban y queríamos tener el afiche completo y realmente las repercusiones son muy buenas, o sea, a medida que íbamos a los negocios y repartiendo los afiches, realmente la gente nos daba la posibilidad no solamente de pegar los afiches, sino también de decir que habían venido, que habían disfrutado de los carnavales y que también iban a venir este año, así que si Dios quiere y el tiempo nos ayuda, vamos a tener una fiesta como los maipuenses nos la deseamos y la necesitamos. La verdad que fue un proyecto muy lindo en el cual todavía no lo hemos podido plasmar o no lo hemos podido llegar a concretar por motivos que... A ver, esto es como dije, paso a paso y hay cosas que por ahí priorizás alguna otra cosa y vas dejando otras al lado. Hay que hacer un trabajo muy importante junto con la cooperativa eléctrica porque el sostén de tantos foquitos lleva un trabajo muy importante, hay que tirar un cableado de un alambre o de un tensor que tenga una estructura muy buena porque después hay que colgar una gran cantidad de líneas con foco, entonces lleva un peso muy importante. Ese trabajo hay que hacerlo todo nuevo porque lo que había no está y bueno, hay que refaccionar un montón de líneas y mucho cable y bueno, no hemos podido. Ojalá el día de mañana lo podamos hacer, ojalá el año que viene o este año podamos lograr eso. Otra forma eran algo de foco y algo de banderines colgados también que daría un toquecito también muy lindo y un colorido también importante. Ojalá lo podamos hacer. Eso no está cerrado, pero bueno, a lo que le apuntamos este año no lo pudimos lograr. En el corzo infantil va a estar el día sábado en Plaza Alvarado, como lo hicimos el año pasado, así que ellos van a ser los encargados de siempre junto con la Comisión del Carnaval de la Amistad y bueno, ya está la inscripción abierta para toda aquella persona que quiera anotar su niño para poder desfilar o para poder presentar el disfraz el día sábado, así que aquella persona que quiere pasar por la sede, están las inscripciones abiertas. Esperar, esperar que ya falta muy poquitito y agradecer a ustedes, agradecer al municipio, agradecer Cultura Nación, provincia, porque también a través de turismo tenemos los baños químicos, que para nosotros es un dinero importante y este año vienen también a través de turismo. O sea, yo creo que entre todos se están juntando para que esta fiesta pueda crecer. Así que nada, gracias y a esperar que venga la fiesta, que ya falta muy poquito, y invitarlos a todos a que se vayan a divertir y que la podamos pasar bien entre todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.